Buenos días, viernes 26 de agosto de 2022. Un jueves con una multitud en las calles. Como anunciado, se realizó ayer la gran marcha nacional en defensa de la democracia y la reactivación económica convocada por el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Una multitud copó la avenida Naciones Unidas para descender desde el alto hacia la plaza San Francisco de La Paz. Desde muy temprano, delegaciones llegadas de todos los departamentos del país comenzaron a concentrarse en inmediaciones del multifuncional del alto, donde se observaban campesinos, mineros, interculturales, cooperativistas, gremiales, transportistas, vecinos, profesionales e integrantes de decenas de organizaciones sociales. Al promediar las 7 con 30, la marcha partió hacia el centro paseño y mientras la cabeza de la marcha llegaba a destino, al promediar las 10 con 30, la cola aún no había salido desde el alto. Encabezaron la marcha el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales, quienes tras la caminata tomaron la palabra para dirigirse a la multitud que los arropó en una repleta plaza San Francisco, que no cesaba de recibir a los caminantes. Sobre nuestro cadáver, un golpe de Estado. En su discurso, el presidente Luis Arce señaló que a la oposición le preocupa que hayamos despertado y hayamos encontrado el camino para el desarrollo. El progreso, el empleo y la industrialización de Bolivia quisieran estar en el gobierno para vender nuestros recursos naturales y nuestras empresas públicas. Arce agregó que el pueblo boliviano no quiere más golpes, quiere trabajar y generar fuentes de empleo, cerrando su alocución asegurando que sobre nuestro cadáver habrá un golpe de Estado. A su turno, el vicepresidente David Choquehuanca manifestó que hay voces que se escuchan hablando de otro golpe de Estado, pero nuestro pueblo ya tiene experiencia y con la convocatoria a esta marcha les decimos a los golpistas que no pasarán, que no van a poder dividir al pueblo boliviano. Choquehuanca llamó a defender la democracia, la estabilidad económica y los recursos naturales. Vienen por nuestro litio. Ante la multitud congregada en la Plaza San Francisco, el expresidente Evo Morales aseguró que Estados Unidos promueve intentos de desestabilización en Bolivia para hacerse de nuestro litio, recordando en su mensaje que hace unos días el Comando Sur dijo que América Latina es un barrio desatendido en sus demandas y manifestó su inquietud por el litio. Dijo Morales que Estados Unidos pretende que nuestro país se concentre solo en generar materia prima sin industrializar. Y ese es un mensaje claro de que quieren tomar nuestro litio, apoyado por la derecha boliviana que es obediente a instrucciones extranjeras. Al respecto, el presidente Luis Arce señaló que no vamos a aflojar ante los intereses del extranjero. Quieren nuestro litio, quieren nuestro alimento y quieren nuestros recursos, por lo que llamó a la unidad del pueblo para defender a su gobierno. Adelcoca sigue empantanada. Fracasó la nueva convocatoria realizada la mañana de ayer por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González. A las dos cabezas de Adelcoca que se encuentran en conflicto, Freddy Machicado y Arnold Alanes. Tras una reunión pública en la que el sector de Machicado decidió que una comitiva vaya a la cita con el ministro, pero lo haga con la premisa de que no se sentarán a dialogar con el sector de Alanes, la tarde de ayer, Machicado llegó al lugar de la reunión, pero lo abandonó rápidamente luego de constatar que allí también estaba el dirigente Alanes. Al respecto, Machicado dijo que están dispuestos a reunirse, pero no con otros actores que no están en conflicto y que no son parte de su sector. En referencia a Alanes, pidiendo ahora que sea el presidente Luis Arce quien atienda su demanda referida al cierre del mercado de Villa el Carmen. Volvemos a nuestras bases, dijo Machicado, sin especificar qué medidas tomarán ahora. El sector de Alanes redobla la apuesta. La mañana de ayer se realizó una asamblea pública presidida por el dirigente Arno Lalanes, en la que se determinó pedir al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que apruebe una resolución ministerial que reconozca como único mercado legal de coca al que funciona bajo su dirección en la calle 1 de la zona de Villa el Carmen. Dicha petición fue entregada en el Ministerio del Área tras finalizar una marcha pacífica y con banderas blancas protagonizada por miles de productores de hoja de coca que caminaron desde su mercado hasta la puerta del ministerio, situada en la avenida Camacho. Tras fracasar la tarde de ayer el encuentro con el ministro González y el dirigente Machicado, se desconoce las futuras acciones que tomará este sector. A la espera del cronograma censal. Culminada este viernes en Trinidad, la etapa de socialización del Censo de Población y Vivienda por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Instituto Nacional de Estadística, resta ahora esperar la presentación del cronograma de actividades que se desarrollarán de aquí hasta la fecha de realización del Censo, previsto según decreto para el primer semestre de 2024. Al respecto, desde Santa Cruz, el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, reapareció ayer para recordar que existe un ultimátum del gobernador cruceño, los cívicos y sus organizaciones afines para que a más tardar hasta este viernes, el Gobierno Nacional les remita toda la información desagregada de la propuesta referida al Censo. Caso contrario, volverán a asumir medidas de hecho. Cabe recordar que desde ese mismo ámbito surgió otro ultimátum que fenece el próximo 3 de septiembre, fecha en la que el Gobierno ya debería haber abrogado el Decreto Supremo 4760, que fija la fecha del Censo para 2024. Ambos plazos fueron desestimados por el Gobierno tan pronto fueron lanzados. Deuda externa actual entre las más bajas de la historia. Una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas revela que la deuda externa actual con relación al Producto Interno Bruto llega al 31,2%, detallando que entre 2006 y 2021 el ratio de la deuda externa respecto al PIB osciló en promedio entre los porcentajes más bajos de la historia. Los registros indican más bien que antes del año 2006 ese porcentaje de deuda se posesionaba en 57%, habiendo llegado en los años 80 a casi el 100% del PIB. Señala el reporte que si bien es importante monitorear el valor de la deuda externa de Bolivia en el tiempo, lo que realmente interesa es conocer el porcentaje que representa esa deuda respecto del PIB, que para 2021 es solamente el 31,2%, nivel que se mantiene entre los más bajos de la historia del país. En el mundo, Alberto bajo amenaza. El presidente argentino Alberto Fernández reveló este jueves que recibió amenazas de muerte, mismas que fueron denunciadas oportunamente y que ahora son investigadas por la policía de su país. Fernández citó estas amenazas en el contexto de la violencia libertaria que reina hoy en el mundo, rememorando las violentas agresiones sufridas hace poco por funcionarios de su gobierno, por congresistas de su país, sin perder de vista lo sucedido en el Capitolio en Estados Unidos, hechos en los que afloró la intolerancia a la libertad de los otros. Hay gente que comete el delito de incitación a la violencia y no hay ningún fiscal que haga algo, graficó el presidente argentino. Y en los deportes, Conrado Moscoso es mundial. El racquetbolista chiquizaqueño superó al estadounidense Rocky Carson por tres canchas a una, consagrándose campeón mundial de la categoría Open en el torneo, disputado en México. Conrado había comenzado el partido perdiendo el primer set por 9 a 11, venciendo los tres siguientes de manera consecutiva, 11 a 7, 11 a 4 y 11 a 8. Es la primera vez que un deportista nacional varón obtiene un título mundial y en el caso de Conrado Moscoso, este inédito halago llegó después de dos intentos frustrados en 2014 y en 2021. El extraordinario desempeño de Conrado se compara con el de las racquetbolistas nacionales Yasmín Zapja y Valeria Centellas, que en 2018 fueron campeonas mundiales en dobles.